Bueno, aquí me voy a amarrar los zapatos porque me voy a dar una caminata a ese cerro. Por allá vamos a ir a ver qué encontramos, alguna iguana, algún lagarto, un cocodrilo, un extraterrestre. ¿Estamos listos? Selecta de corazón, manos a la obra. A unos 20 o 30 minutos de San Francisco se encuentra la ciudad de Pacífica. Esta vez quisimos aventurarnos y caminar un poco por estas montañas de esta bella ciudad donde puedes tener impresionantes vistas, disfrutar de la naturaleza. Te invitamos a que nos acompañes en este recorrido. Vamos a tratar de subir esas montañas aquí en Pacífica para ver qué podemos encontrar aprovechando que tenemos un buen clima aquí en esta región. A un lado está el Pacífico, pero mucha gente viene a disfrutar, especialmente hoy que tenemos un día espectacular. Síganos. Hay algunas indicaciones para los visitantes de que no tomen agua debido a que no es saludable en esta región. Aquí vamos ya rumbo en esta caminata para aventurarnos con el Facebookero y conocer un poco de la naturaleza de esta parte de nuestra zona. Vamos caminando aquí. Pero ya está un poco cañón este aquí. ¡Oh, sí está una piedra! Bueno, vamos a tener que respirar un poco. ¡Uy, uy, uy! Esta me parece la piedra de Jacob. Le vamos a hablar a esta roca. No la roca de la lucha libre. Sino esta roca. Vamos a seguir porque la metes a escalar en el monte... Este monte... El monte... El monte Everest, pero algo tiene que hacer. ¡Síganos! ¡Vámonos! Aquí ya subimos un buen rato. Se puede divisar Pacífica. Ya caminamos quizás unos 20 minutos. Y puedes divisar este panorama. Caminando un poquito, ya puedes disfrutar las alturas. Aquí ya subimos bastante. Al fondo puedes disfrutar de la... De la playa. Así se mira desde una de las montañas aquí en Pacífica. Para que puedas venir a compartir con... Con tu familia. Especialmente en el verano. Estamos tratando todavía de... Seguir escalando. Bueno. Llegamos. Creo que tenemos como una media hora... Tratando de llegar a esta altura aquí. Donde estamos en... Como les decía, en Pacífica. Hemos hecho un pequeño esfuerzo. Si uno lo hiciera... Más regularmente sería como más... Más fácil. Aquí se mira de... Pacífica, a este lado. Hay mucha gente caminando. Voy a pedir a mi camarera... Por si podemos agarrar esta parte de donde... Las olas... Están este... Golpeando. Golpeando las... Las rocas... Toda esta parte aquí es pacífica. Usted puede subir. Usted puede llegar. Creo que como unos 45 minutos. Usted la puede... La puede hacer. Y divisar... La playa. Caminemos un poquito acá. Y vamos a pedir aquí a... A mi camarera. Porque... Que acerque un poquito acá. Mira. Sígame. Este... Cree que era una rata. Pero es un pájaro. Y aquí... Se puede disfrutar... Disfrutar un... Una excelente vista. Se puede ver... Como las olas golpean. Aquí nadie baña prácticamente. Solo están haciendo como... Surf. Está la policía por allá. Parece que hay un incidente. Y puedes venir a disfrutar con tu familia. Si te gustan el... Las caminatas... Valen la pena. Siempre que podemos hacemos esto. Debería hacerlo más... Más seguido. Por salud. Porque esto es... Como te da cierta... Cierta paz. Cierta tranquilidad. El dejar a un lado el bullicio de la ciudad. El bullicio de los seres humanos. Y reencontrarnos... Como dicen ahí algunos amigos. Con la naturaleza. Con las olas. Con el agua. Esa paz que... Que te da la naturaleza. Que... Que ha creado Dios. Vamos a seguir recorriendo por allá. Vamos a ir... Ver como... Como las olas impactan... El... Las rocas por ahí. Vámosle. Y así terminó nuestra aventura por... Pacífica. La montaña de... Esta ciudad. Que está a unos 20 kilómetros de... San Francisco, California. Donde puedes disfrutar de la naturaleza. En compañía de tus seres queridos. Si te gusta caminar. Que bien le hace a la salud. Que bien le hace al espíritu... Reencontrarse con su creador. Un fuerte abrazo. Yo soy Joaquín Cisneros. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Y puedas darle like... A nuestras publicaciones. Y que más personas puedan ser alcanzadas... Con este material que tratamos de... Producir para ustedes... Desde esta parte del mundo. Aquí en San Francisco, California. Yo soy... El Facebookero Joaquín Cisneros. Tomatoes. Eres. Más 2015. El Facebookero Joaquín Cisneros.